No me metería con esta niña, con Chana, de 12 años. Ha sido 11 veces campeona del mundo de taekwondo. Es luchadora en todos los sentidos. Da charlas a los niños por todo Estados Unidos sobre cómo protegerse del bullying. Ella misma lo sufrió. Nuevo ídolo, el pájaro de pergamino. Aquí lo tienen. Pero mucha atención, porque aunque tiene revolucionado a todo el país y tiene incluso miles de seguidores en las redes sociales, no es el típico futbolista. Vean. Él es Miguel Ángel Durán. Y aquí en nuestro país ha llegado el gran día. El clásico, el Real Madrid y el Barcelona. Se van a ver las caras esta noche en el Estadio Alfredo Di Stéfano. Concentración esta mañana en el stock de vehículos seminuevos con la mejor garantía y financiación del mercado. Es fácil, entras en flexicar.es, eliges el coche que más te guste y un asesor te va a acompañar paso a paso hasta entregarte el coche en la puerta de tu casa. Pero si eres de los que prefieren verlo y probarlo antes de comprarlo, Flexicar pone a tu disposición la mayor red de concesionarios de España. Con más de 500 profesionales a tu servicio. Y si lo que quieres es vender o cambiar tu coche, en Flexicar se encargan de todos los trámites. Además, si tu vehículo tiene menos de 6 años o lo entregas como parte de pago, tienes asegurada la mejor tasación del mercado. Increíbles imágenes las que nos llegan desde Islandia. El volcán más famoso del país, el Fagradasfjall, está en erupción desde marzo y está siendo la atracción de turistas y aventureros. Hemos hablado con el explorador Ramón Larramendi, que ha estado allí varias veces. Estás observando con tus ojos el origen del mundo, ¿no? O sea, esto no se ve todos los días. ¿Y se imaginan recorrer 4.000 kilómetros en monopatín? Pues eso lo está haciendo Tom Drady, un joven australiano que está cruzando la costa este de Australia sobre su skate. Y todo por una causa solidaria. Este lunes se enfrentan dos equipos históricos, el Sevilla y el Athletic. Un duelo apasionante, sin duda, porque si hay un equipo y una afición que derrocha pasión, es el Sevilla. Y tenemos con nosotros a Monchi, un auténtico experto en la búsqueda y compra de jugadores, que seguro ya está preparando la próxima temporada. Monchi, cuéntanos, ¿cuál es el secreto de tu éxito? Hola, ¿qué tal? Bueno, cuando se trata de buscar futbolistas interesantes, me gusta analizar los mercados europeos y ver su encaje con la plantilla. Pero cuando tengo que comprar, lo hago en la app de AliExpress, para encontrar miles de productos al mejor precio. Hoy, por ejemplo, me he traído a Sevilla una Smart TV con un superprecio. Para mí, el mejor fichaje de la temporada. Muchas gracias, Monchi. Ya lo has escuchado, palabra de Monchi. Conocido mundialmente por su buen ojo y por hacer las mejores operaciones temporada tras temporada. Y tú, ¿tienes ya localizados tus próximos fichajes? Descárgate la app de AliExpress y encuentra lo que te apasiona sin dejarte una pasta. ¿Que te gusta la moda? La tienen. ¿Que quieres lo último en tecnología? También. ¿La decoración? ¿O quizás más el deporte? Lo tienen todo. Además, cada día con superprecios y envío gratis en miles de productos gratis. ¿Aún no lo has probado? Venga, descárgate ya la app y entra. Vas a encontrar productos de las mejores marcas como L'Oreal, Oral-B, Tedesistence, Monix y muchas más a precios imbatibles. Venga, puedes hacerlo ahora mismo porque es muy fácil. Coges tu móvil, descargas la app, eliges lo que te apasiona y lo compras. Toque, toque, toque. Rápido y fácil. Tienes miles de opciones para que puedas disfrutar como te mereces del partido de tu equipo. Porque en AliExpress puedes encontrarlo todo y con grandes precios. televisiones para ver el mejor fútbol en pantalla grande, torres de sonido para vibrar con tu club, camisetas como la del Sevilla en su tienda oficial. Todo lo que necesitas para disfrutar de lo que te apasiona sin dejarte una pasta. Entra ahora en AliExpress y compra como Monchi, porque si te lo imaginas, está en AliExpress.